Y aquí estamos en la apertura más épica de Clash Mini en la temporada 8, amigos míos, estáis viendo ahí arriba, estáis viendo, no queréis saber lo que me he gastado, no lo queréis saber, pero tengo un U27, espaditas plateadas, 32 doradas y 2 épicas, de verdad, no preguntéis, no preguntéis por qué me ha dolido, pero antes de ello decir que también hemos, aquí hemos venido por la puerta grande y para que lo veáis, hemos, hemos, hemos pillado al caballero, señoras y señores, eso nos permite también desbloquear un poquito más del diorama Oceánico, dicho esto, chicos, hoy vamos a gastarnos todo lo que tenemos, primero vamos a abrir uno de, de lujo épico y el último al final, después vamos a ir a por los plateados y vamos a buscar nuestro Hawk Rider, si no me sale Hawk Rider, me voy a llorar muy fuerte, así que, chicos, deja tu like, de verdad que esto me ha dolió, me ha dolió en el pechito, me ha dolió, eh, mi cartera está diciendo, nooo, pero tenía que hacerlo porque ya no tengo más para gastar, así que, A ver, información, 070, 070 para poder desbloquearlo, chicos, ¿qué nos interesa de aquí? A ver, Ronin nos pone ahí que ya, que ya lo tenemos, que ya lo tenemos Ronin y pez grande ya lo tenemos, es decir, tenemos pocas posibilidades de desbloquear algo bueno, así que vamos allá Por favor, señor, por favor, por favor, no me sale uno, a ver Y me da 12 piezas para que me alegre, me cago en mi vida Bien, vamos ahora, vamos ahora con uno de, vamos a gastar las dos normalitas, porque si me salen las normalitas, yo la verdad que me voy a echar a llorar Vale, ¿uno moradito? Uno moradito me da 5000 de oro, yo me quiero morir Vamos a desbloquear uno, uno de estos, uno de estos, uno y uno, uno y uno Uno y uno, bueno, y nos sale una increíble, 500 piezas de oro, increíble Esto, yo me quiero morir, de verdad Venga, 10 No, no nos va a salir nada, es decir, si nos sale una skin, lo voy a celebrar muy, enormemente, 200 Dos piezas, no, la verdad que está muy bien, 200 Por favor, es que no puedo decir, tío, una moradita, una moradita en la primera nos tendría que salir De verdad De verdad me lo estás diciendo, que no va a salir nada De... A ver qué porcentajes tenemos ¡Ah, perfecto! La única recompensa que nos pueden dar es el vaquero y el buzo Que tiene un 2,50% total Tío, si nos sale Claro, es que no puedo desbloquear otra cosa Es decir, tenemos que conseguir piezas de puzzle aquí Porque en otro lado no podemos Bueno, podemos echar también unas partidas y esas cosas, pero... Es decir, eh... ¿Eh? 2000 me cago Claro, supongo que tiene que salir naranja, es el único porcentaje Ni uno juega con mis sentimientos De verdad, eh A ver, quiero mirar Porque abajo te dice Tienes que abrir este cofre 250 trillones de veces más Mira, ábrelo 20 veces para grandes recompensas Bueno, 20 veces me lo puedo permitir 20 veces podemos permitirnoslo ¡Pum! A ver, si nos saliera antes del 20 ¿Qué ocurre? ¿Te quitas la recompensa? Porque eso no me alegraría nada Te tengo que... Uy, cada vez que veo un homorado Me ilusiono en cierta manera Porque digo... ¡Eh! 2000 de oro Bueno, oro no nos va a faltar Como siempre, tío El oro nunca se acaba en este juego Bueno, tengo que decir que he gastado Más oro subiendo de nivel A ver, 10 veces Para una gran recompensa Uy, uy, uy Que casi explota esto ¡Pum! Venga, ya, tío ¿Por qué soy tan desgraciado? No nos va a salir el Hog Rider Lo sabéis, ¿no? Es decir, espero que seáis conscientes De lo desgraciado que soy Que hemos gastado épicas Para absolutamente nada Siendo ediciones... A ver, no pueden tener porcentajes tan bajos Es que yo me quiero... Eso, es 2000 de oro La verdad es que están saliendo... ¡Oh! ¡Torororo! ¡Torororo! ¡Ah! No puede ser Ah, vale Que ya lo habíamos asegurado ¿Por qué soy tan...? Espérate 50 veces más Para otra gran recompensa Gran recompensa Ya las tenemos todos Tenemos al Vaquero asegurado ¡Torororororororororororororororororor Venga, ahora un Hog Rider, ¿no? Hog Rider... ¡Eh! Hog Rider Tienes que salirlo, ¿sabes? Es decir Hog Rider, bro Tienes que salir... Uy, el efectito ha sido impresionante Venga, a ver Solo nos interesan naranjas Que de momento no he abierto Ninguno No hay código creador Lima, ni Lima Limón Ni Samuelito Tío, no se están saliendo solo blancas O como funciona, oh, 40 piezas Eso ha estado muy rico Muy rico para mejorar y conseguir más Tío A ver, ¿qué porcentaje Tenemos de que en una caja De estas nos salga El Rey Bárbaro Un 0,73% Lo bueno es que si lo abrimos 50 veces Nos sale asegurado Eso está muy bien Me gusta como el juego va estupenda Y maravillosamente Pero, oye, la verdad que te lo aseguren Bueno, con las blancas, la verdad que Abriendo cofrecitos está bien Lo malo es que cuando ya te desbloqueas todos Ay, que me muero de la ilusión Cuando ya te desbloqueas todos ¿Qué? Un Lucky Bro a llorar a la llorería Y los dorados que lo consiga Perrier el ornito rico, supongo A ver, lo digo porque En este te piden 50 Y para el de Hot Rider Te piden 73 Y dices tú, bro A ver, no es que quisiera ser un pay to win Ni nada de... Del estilo Pero, brosky, brosky Ocho Que a propósito Que a propósito Las otras pone Que también la tenemos que desbloquear En el... Aquí Y no sé dónde se desbloquean Porque no he visto ningún sitio que te diga No, te vienen aquí En este sitio en concreto Te salen los personajes O tienes que desbloquear Primero el Hot Rider Que ya me jodería La verdad, ya me jodería Tener que desbloquear Para desbloquear el resto A mí me gustaría que el resto También se pudieran desbloquear De hecho Mira, si nos venimos aquí Pone, se desbloquea En la máquina expendedora Yo digo Where is this character That you are telling me Porque eso quiere decir Que me están mintiendo A no ser que yo esté todo ciego Que también puede ser A ver A ver, no, no A ver si digo Joder, que soy un mamonides Y estoy haciendo el ridículo Bueno, 20 veces más Que es justito lo que tenemos Para desbloquear Más vale Que sería increíble Que saliera otra skin Es que yo me quedaría Loquísimo De la muerte Lo bueno es que No se están dando Suficientes recursos Como para subir Al equipo Al nivel 300 trillones 999 mil 999 Chicos, de verdad No puede ser, ¿no? Venga, ya era 800 Y venga, ya la pum Y ya estaría Y la última En teoría En este Rey Bárbaro Aseguradito Que eso me pone Muy feliz Y muy contento Pum Y pum Y no sé cuántas llevo Creo que 5 Oh, aquí está Esta sería la última Vaquero Rey Bárbaro Muy guapardo Ah, pues no era Entonces, ¿ahora qué? Que dentro de esta tirada Iba, ¿no? Y ya está Y me voy a Y me Pero no ha salido En uno dorado, ¿no? Según he visto ¿Habrá algo mejor? No Ya la tiene La página emprendedora Se ha Desactivado What the flip Esta Esta sí es verdad Que no No me la he visto venir No me la he visto venir Héroe V Y aquí nada Es decir A ver Hay que decir Que te sale la pulpesa Y tú dices What the F Este sonidito Qué guapo, ¿no? Bien Hot Rider Quiero una unidad nueva No quiero una skin Quiero una unidad nueva Por favor, Hot Rider Hazme muy feliz Tío, me estoy gastando Diez Doradas Diez doradas Hot Rider Por favor Van cuatro Están dando mucho oro No Hot Rider Vamos No Dios mío Me va a salir una condesa Repetida Y me voy a putar un pie No Tío, madre mía Que no sale Ni hartito La última tirada De diez Y me voy a llorar Soy consciente Pum Uy, no ha salido mucho Hubiese sido increíble En la primera Bueno, primera Cuarenta piececitas Que no está mal Oro ¿Eh? Maldita El oro Va a acabar Con mi vida Os lo puedo asegurar Os lo puedo asegurar Ahí está Ahí está Y pum Y ya estaría La última Chicos Vamos Cinco A ver Me queda Uno Es que no va a salir Nada Pero antes Voy a hacer Un pequeño corte Y a ver Tengo Tengo para subir 239 piezas De esta Entonces Tonto de mí Tonto de mí Si no aprovecho Para subirlas La verdad Pero Vamos a equipar El aspecto De El buzo Bueno, la verdad Que después de conseguir 250 puzzles He conseguido desbloquear Cuatro cositas De esta Que bueno Increíble Nos dan 10 Que no podemos utilizar Una doradita Me haría mucha ilusión Por el hecho De intentarlo Bueno Cinco doraditas También me sirven Y otras cinco No me desesto Por favor La lucha de real ¿Qué nos queda? Mira El gigante Que no lo tenemos Y bueno Este que todavía No lo podemos tener Pero ¿Cuánto nos queda Para llegar? Nivel 72 Estamos chicos Nivel 72 Con la cantidad De abrir Que nos estamos pegando Yo Yo estoy Flipping in the night Nos queda 43 veces 43 veces Y el Hog Rider Va a salir Hoy no Mañana Lo bueno Que me siguen dando Piezas de puzzle Para que yo siga soñando Que puedo desbloquear Muchas cosas Y eso es una mentira Una mentira Que nos cuentan Mira Todo verde Es que juegan Con mis sentimientos Y en el épico No nos va a salir Nada Y me voy a ir A llorar Muy fuertemente Tío Y ahí va El último Ocho piezas de puzzle Bueno Ahora sí Todo o nada Épico Por favor No juegues con mis sentimientos No juegues con mis sentimientos Por favor Eso no se hace Y encima te pone Ábrelo 138 Veces Pero bro Bro Tú sabes Lo que cuesta Esto en gemas Bro 138 veces Es decir Ya me queda Por subir Un par de tontas Porque estoy subiendo Todo al 5 Para ir consiguiendo Diferentes Recompensas Estoy diciendo Venga Esto al 5 Esto al 5 Es decir Tengo todo al 5 Como mínimo Todo Mira Este al 5 Ya está Y este ya también Está al 5 Es decir Ya no puedo hacer Mucho más De verdad Ya mira Me han desbloqueado Otra recompensa Y me van a dar 5 doradas De hecho aquí te pone Lo que te pueden dar ¿No? Ah vale Perdón Me han dado 3 de plata Que no podemos utilizar Para absolutamente nada ¿Qué te parece? Mira las plateadas Mira las doradas Que te pueden salir Tío me duele No poder desbloquear Esto de aquí Me duele Que no lo podamos desbloquear Pero bueno Quisiera saber Cómo se desbloquean Estas Porque A no ser que la máquina Expendedora Cambie cada día Que lo dudo Estoy muy triste Y esto tío Lo he De verdad He tirado mucho Un 1% Los porcentajes Los porcentajes Están un poquito Flaking Tagging Puedes obtener Aquí una heroína Especial La condesa Pero es que La condesa Ya la tenemos Y aquí en misiones Por supuesto No nos van a dar A ver Voy a mirar Digo vaya Que nos den Algo Súper espectacular O algo Pero me parece Que no Y esto por supuesto Pone recompensa Puedo Puedo recoger A ver Cómo Vale 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 Espera Que a lo mejor Vale Nos están dando Nos están dando Gemitas A ver No nos van a dar Espadita ¿Verdad? Gemita No sé cuánto Tú Esto no tenía ni idea Esto ha sido Oh Oh Chicos 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 Esta apertura Nunca acaba Esta apertura Nunca acaba Madre mía Me han dado Bastante oro Me han dado Bastante oro ¿Y cuántas piezas Y cuántas piezas Me han dado Espera Voy a mejorar Todo en un segundo Porque esto Esto ha sido Una sorpresa De navidad Una sorpresa Que no me inspiraba Esto porque está Al nivel 4 Si he dicho Que lo quiero todo Al nivel 5 Por si las moscas Por si las Bueno No sirve para Absolutamente nada Pero Pero oye A mí me hace ilusión Ir Teniéndolo todo Al mismo nivel Porque me da Un toque En la oreja izquierda Como puedes ver Ahora mismo Bueno está tapada Pero Pero mire Es que se gasta Las piezas de puzzle Se gastan mucho más rápido De lo que me creía Es decir Tienes que echarle Una de horas Y horas Que eso está muy bien Hay que decirlo Al juego Para poder conseguir todo Que antes La verdad Se desbloqueaba Bastante más rápido Apaciguador Venga te voy a subir Un nivel Porque tú eres nuevo Y a los nuevos Les apreciamos Y queremos Además ya tengo Dos recompensas Vamos a subir A la aldeana Por ejemplo Al nivel 6 También Que me hace Ilusión verla Yo creo que podemos Subir incluso Al recluta A nivel 6 También Bueno Creo que vamos a desbloquear Otra recompensa más Lanzadaga Nivel 6 Te ha tocado Y por supuestísimo Ha tocado A nuestro Ah nuestro duende Con daga No puedo O si puedo Porque no voy a poder Pum Y encima nos dan Cinco más Eso está muy bien ¿Ves? Eso me alegra Me alegra El corazón Y yo no lloro Tan fuerte Como normalmente Lloro Porque la verdad Soy bastante llorón Y digo Maldita sea Perri el ornitorrinco Y vamos a desbloquear Esta misma Y ya estaría Ahora sí que sí Vamos a ver La dorada La clave es la dorada Tres de plata Tres de plata No me sirve de nada Tres de plata No me sirve de nada ¡Es gigante! Tío Tú te puedes creer ¿Y ahora qué hago yo Con treinta espadas Plateadas? ¿Qué hago yo? Bueno Tengo cinco doradas Tengo cinco doradas Montapuerco Me he quedado Utilizarte Treinta y ocho Veces De jajas Es decir Voy a abrir Tres Si no me sale Paso de tirar mal Montapuerco Porque la vida Es una mierda La vida es una mierda Y nos están timando Perfecto Perfecto La última Montapuerco ¿Estás seguro De que no quieres salir? Montapuerco Bro Montapuerco Mira Aspecto elegante Y me va a salir A la primera ¿Te lo he dicho? Tío ¿Tengo? ¿Tengo? Bueno La verdad que no tengo Tanto porcentaje La verdad que no tengo Tanto porcentaje Voy a seguir tirando Al montapuerco Así vamos Bajándolo Tío Esto es Esto es Para echarte a llorar Y decir La vida es una tómbola 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 De Luis de Colón Y no sé qué hacer Con las gemas Porque ahora entiendo Que las gemas Las puedo utilizar Para 1.800 gemas Madre mía La peña 900 Para subir ¿Esto qué es? Claro Puede subir mucho De un personaje Pero Pero jajas XD ¿Sabes? Madre mía Tío Es que me he gastado No quiero hablar De lo que me he gastado No lo vamos a mencionar Amigos míos No lo vamos a mencionar No 20 llaves 650 La verdad Que no me quiero gastar 650 En 20 llaves O sí No lo sé No lo sé No lo sé No me calentéis No me calentéis Que me caliento Aquí 350 10 llaves Claro La otra oferta Era mejor Mira 10 llaves épicas 1100 gemas Me fumo un canelo Me fumo un canelo A ver Es verdad Que ya las gemas No sirven para comprar Esquines Es decir Si tengo gemas Debería utilizarlas Para esto Pero claro Me parece a mí Que Black King Nakis Como se suele decir ¿No? Tío 3500 gemas Es que me quiero morir Es que Quiero desbloquear Al Hawk Rider Mi misión de hoy Era tan tranquila Yo he visto todo lo que teníamos Y he dicho Me desbloqueo al Hawk Rider Y ha dicho él Ja Me río en tu cara A ver chicos Es que Es que la voy a liar Tío Es que Es que la voy a liar Es que Ah Mira Mira Porque Iba a comprarme No No iba a comprarme nada Deja un like Deja tu comentario Dime ¿Por qué debería Gastarme Todas las gemas En llaves épicas Y doradas Y hago otra apertura Nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye